Hola amiguitos, hoy en mi canal les traigo muchos juguetes. Tenemos a... El zorro estafador de Zutopia Phineas y Ferb Baymax de Grandes Héroes Personajes de Mickey Mouse Fanboy y Cham Cham El Capitán Garfio de Jake y los Piratas Muchos juguetitos hoy en mi canal Y bueno chicos, para ampliar nuestra colección Traemos juguetes de Play School Heroes Estos son dinosaurios Transformers de Rescue Bots Y superhéroes y villanos de Marvel Comienzo entonces amiguitos por mostrarle el primer juguetito De Play School Heroes El es un supervillano de Marvel Se llama Electro Y como lo pueden ver es de color verde con amarillo Seguimos entonces amiguitos con nuestro segundo juguetito De Play School Heroes Este es un Autobot de Transformers Rescue Bots El se llama Bulber Y es el robot constructar Y lo que más me gusta chicos Es este accesorio que trae Presionamos aquí y gira Es como un taladro para perfurar agujeros en el piso Miren que chulis Continuamos con Spider-Man El hombre araña Él es otro superhéroe de Marvel amiguitos Miren que chulis está este juguete Para nuestra gran colección Seguimos con este pterodáctilo Un reptil volador Este juguetito es de color morado Y si presionamos este botón Mueve sus alitas Continuamos chicos con Danny Burns Ella es una experto piloto De la serie Transformers Rescue Bots Seguimos chicos con Bumblebee Él es el más pequeño de los hermanos de los Autobots Fíjense que él es de color amarillo Y también trae un accesorio por acá Seguimos con otro superhéroe preferido de los niños Esta vez tenemos a Capitán América Y por supuesto que también trae su escudo chicos Aquí también tenemos chicos Este lindo espinosaurio Para nuestra gran colección de juguetes Quedan muchos más juguetes amiguitos Esta vez tenemos a Iron Spider Miren que chulis Que bonito Es una combinación como de Spider-Man con Iron Man Y está súper genial chicos Y seguimos chicos con otro personaje de Transformers Rescue Bots Él es Blades, el helicóptero Para nuestra gran colección de Transformers Está súper genial Seguimos con este super villano de Marvel chicos Él es Dr. Doom Dr. Doom usa una capa de color verde Continuamos chicos con Hitwave El robot bombero y líder del equipo de Transformers Rescue Bots Este juguetito también trae una herramienta Vamos a presionar el botón para ver cómo suena Este juguetito me gusta mucho Es de color rojo Con un poco de azul y amarillo Y aquí atrás trae una escalera Como todo un experto bombero chicos Este es Hitwave Esta colección está quedando genial Seguimos con Iron Man El hombre de hierro Está súper este Iron Man Miren su manito De donde dispara rayos repulsores chicos Traemos otro juguetito Este es Wolverine Él es muy famoso Por las tres garras que posee en cada mano Y es otro de los superhéroes de Marvel Otro dinosaurio para nuestra gran colección de juguetes Y es un Dilefosaurio Seguimos chicos con otro personaje de Transformers Rescue Bots Él es Graham Burns Él es el más joven de la familia Burns Es un experto ingeniero Y usa un casco de color verde Y unos lentes de color azul Y bueno chicos Aquí tenemos nuestros últimos dos juguetes de Play School Heroes Ellos son Hulk Y Thor amiguitos Estos dos superhéroes de Marvel Sí que están súper chévere Y bueno chicos Con esta gran parte de nuestra colección de juguetes Me despido Y les recuerdo suscribirse a mi canal Mi Monona Stories Para que no se pierdan ninguno de mis videos Chao chicos Los quiero